¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Imaginemos por unos segundos un día sin escuchar una sola canción de rock. Insoportable, ¿cierto? Para los que amamos el rock, todos los días son el Día del Rock, pero hay una fecha oficial en la que se celebra en todo el planeta, el 13 de julio, y se celebra desde 1985, fecha en que se organizó el primer festival Live Aid, una iniciativa de Bob Geldof junto con otros artistas, por la emergencia humanitaria que vivía la población de Etiopía ante la falta de agua potable y alimentos. El evento fue considerado uno de los festivales de ayuda humanitaria más exitosos de todos los tiempos, y contó con la presencia de varias leyendas del rock and roll como The Who, Led Zeppelin, Queen, Judas Priest, Black Sabbath, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton, The Rolling Stones, y David Bowie, entre otros. Se realizaron dos conciertos paralelos en el Live Aid, uno en el estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra, y el otro en el estadio John F. Kennedy, en Filadelfia, Estados Unidos. El evento fue transmitido en 72 países, para una audiencia de unos 1.500 millones de espectadores en directo por televisión. Debido a la importancia del evento, porque congregó, sobre todo, a grandes bandas de rock and roll por una causa noble, el 13 de julio fue nombrado como el Día Mundial del Rock. Así que, felicitaciones a usted que escucha este homenaje, porque usted hace parte de esta familia, la familia del rock. Un feliz día. Rock and roll forever, my friends.